Amplio, para poder amasar, agregamos la harina Agregamos unos 150 gramos de azúcar Y ponemos agua Cuando está la manteca muy caliente La adicionamos a la harina Como ves La manteca caliente produce un cierto efecto En la misma sartén Vamos calentando el agua Con el azúcar Y acá mismo agregaremos un poco de sal Como te digo La característica de esta masa es que es agredores Como estamos calentando en agua Echamos un poquito de sal, una cucharadita Y mientras tanto, mientras va calentando el agua La harina con la manteca la vamos haciendo el efecto arena Bueno, alguna vez cuando estuve trabajando en campamentos petroleros Sucedió una vez que teníamos que inaugurar una obra Que fue el gasoducto El gasoducto que une Brasil con Argentina En una oportunidad tenía que venir el presidente Vance Con el presidente de Brasil A inaugurar la obra En aquella oportunidad tenía un ayudante De cocina muy irresponsable Pero también él tenía muchas tradiciones Entonces él se iba a encargar de la sopa de maní Y en ocasión, en dicha ocasión Hizo la sopa de maní con patas de pollo Bueno, el presidente se llevó una sorpresa Porque tuve que comer La sopa de maní muy deliciosa con patas de pollo Si es que no está tan caliente Es preferible Pero igual, caliente caliente también igual no sirve Tiene azúcar Y un poco de sal Y acá adicionamos el huevo Ya en este momento La masa se puede trabajar La masa tiene que ser un poquito más bien dura Por el relleno Por el relleno Por el relleno Lo que sí te digo de esta masa Que tú le puedes poner una vez frío el relleno Cualquier cosa Y no se te va a abrir Siempre y cuando no la hagas Muy, muy fina Tiene que tener un grosor Claro, un grosor adecuado Tenemos la masa preparada Ahora, ¿qué paso sigue? Bueno, ahora nos toca realizar el estiramiento De la masa Y el relleno del mismo Y posteriormente de la cocción Y acá tenemos la masa Prácticamente ya lista para usar Este es nuestro relleno Que vamos a utilizar Y al mismo Le vamos a agregar un poco de aceitunas Posteriormente La vamos a pintar con un huevo Y un poco de azúcar Un molde Al que vamos previamente A enmantecar Le ponemos un poco de manteca Y así No se nos van a pegar Compartir la masa Para lo cual Lo cortamos En pequeñas bolitas Bolitas Y le ponemos dos cucharaditas De azúcar Y ahora procedemos Al relleno De nuestra querida salvella Para lo mismo No tratemos de echarle mucha cantidad Para que no se nos revienten Posteriormente Porque el relleno Con la gelatina Se hincha Y nuestra masa La puede llegar A romper Se pueden hacer También de carne No tan solo de pollo Pero este es el mismo procedimiento ¿Verdad? Es exactamente el mismo Casi están terminadas Las sartén O ya están terminadas ¿Cuál es el paso final? Bueno, no sé Tengo un dato Me han dicho Que eres muy buena pintora Entonces Esto Te toca a ti Te corresponde a ti Pintala por favor Hay que pintarla Sí Eso le da Un característico color La ponemos en el horno Que tiene que estar A una temperatura De 300 grados Y cerramos la puerta Durante 20 minutos Y ahora procederemos A sacar nuestras salpeñas Recién elaboradas Aquí Están Realmente riquísimas Y ponemos las de carne Está muy buena Que hace media hora La estoy encerrando Ahí está Un bocadito ¡Qué tipo de carne! ¡Gracias! ¡Qué tipo de carne! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira!